Jugador de los Cowboy Dallas es sospechoso de amenazar a su pareja y de posesión de drogas. El corredor suplente de los Dallas Cowboys, Joseph Randall, sacó una pistola, rompió la ventana de un auto y arrojó una gran cantidad de marihuana porque la policía lo buscaba. Eso fue lo que la madre de su hijo le dijo a un operador del 911 después de una discusión que tuvo con el jugador la semana pasada. Dos de las llamadas al 911 realizadas por Daila Jacobs se hicieron públicas luego de una petición por parte de medios locales. Cuando los agentes llegaron al hotel Waterwalk, a las 3 de la mañana no encontraron un arma, pero sí encontraron una pequeña cantidad de marihuana. El jugador fue citado a la corte por posesión de drogas, pero el cargo fue desestimado más tarde. En algún momento, Jacobs se metió en su coche con su hijo y su amigo, cuando Randall decidió golpear al amigo de Jacobs en la cara y luego apuntarles con un arma. Cuando Jacobs frenéticamente llamó al 911, Randall se puso nervioso y arrojó la mayor parte de las drogas y el arma antes de que llegara la policía. El jugador intentó llamar al 911 para decir que todo estaba bien, pero ya era demasiado tarde. Jacobs pidió una orden de protección contra Randall. Skull en el Adam David Este es el